¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a Cronjuegos de Gorda, es un placer de tener su grabito de Aliens Colonial Marines. Vamos a ver, vamos a dar al start, vamos a continuar. Saluda Pitu. Hola. Vamos a continuar la campaña después de 15 días de inactividad. Vosotros no lo notaréis porque lo vais a ver todo de un tiro, pero nosotros desde que empezamos a grabarlo ahora, pasado casi 15 días. Es lo que tiene, trabajar de forma quincenal. Así que nada, vamos a continuar. Estábamos en campaña. Uy, ¿qué le pasa al mando? Va un poco raro. Campaña, campaña multijugador. Espera. Sí, espera, espera. Coño. Voy a quitar ahora. A ver, opciones avanzadas. Campaña. El línea no. Solo amigos. Eso es. Muy bien. Atrás. Dificultad de experto, eso es. Lo último que hicimos fue la del cuervo, así que ahora tocaría por Bella. De acuerdo. Claro, a ver, te voy a enviar la invitación, Pitú. La, 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 la. Unirse a partida, no invitar al grupo. Uy. No, no, no la veo. Aquí está invitada a la partida. Ya está, amigo. Ya está, amigo. Vale. Ahí está el Pitú. Ok. Pues nada, pues ya está. Está en experto. No, experto no, era eso, es súper cabronazo. Exactamente. Por Bella, solo amigos, crear partida. Let's go. Venga, tío. Dale. Dale. Por Bella. Es verdad que Bella tenía el alien. El alien. Eso. Sí. Eso va a hacer cuando salga. Va a hacer un gran agujero. Nada, nada. Parece juguete, el coche. El semi-oruga. ¿Por qué has parado? No puedo conducir más sobre este terreno. El polvo ha ensuciado tanto los cilindros que casi no avanzamos. Iremos a pie. Iremos a pie. Aquí Winter. Estamos buscando la manera de entrar en las instalaciones a pie. Entendido, Winter. No os olvidéis de esa lista. Cambio. Hola. Señor. Sí, sí, sí. Yo llevo la copeta no cheta. Y más mejora la que tú. Yo llevo la clásica. La de corredera. Tú que llevas. Yo llevo la corredera, vale, que está me ha chetada, y la otra. Oh. Vale, vale. Y la pistola de florada con dibujo. Oh, ha pitado algo en el radar. Vale, ese como se apuntaba. Disparado principal, secundario, cuerpo a cuerpo. Vamos a la chava. Ah, vale, vale. Se salta con este, tal. Cambio de arma. Vale. Si mantenía, salía el menú. Vale, vale. A la derecha era este. Vale. Linterna. ¡Bú! Qué carnicería, ¿no? Estoy aquí... Ya lo veo. Ya lo veo. Ya tenían hambre. Bueno, realmente no tenían mucha hambre, porque me han dejado lleno de restos. Si es que matar por matar me son sanguinarios. Vamos a exterminar, bichos. Venga, dale duro. ¡Bichos! ¡Que voy! Ahora nos van a ver a ciegas. Pues a mí no. Ya lo han visto. Pues a mí no me han visto. Ya estaban moviéndome. Yo flipo. Vamos, Homiel, no te quejes tanto. Sí. Ah, digo, coño, ve un láser. Es el de tu escopeta. No te acepto nada, pero hay amor. ¡Curado! El bicho, ¿sabes? Uh, pobrecito. Vamos, vamos. Toma. 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 Cabrón. Muerto. Ven, 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 ven. ¿Me han hecho mucha pupa? Eh, vamos, por favor. No, a las ganas no. Así que me han hecho pupa, eh. Qué cabrones. Seguimos buscando a ver. ¡Oh! He visto cómo va a saltar la armadura. Qué curioso. Qué curioso, qué curioso. He visto cómo saltaba la chapa de la armadura, eh. Qué curioso. ¡Sí! ¡Ide! ¡Este escopeta no es posible! ¡Oh! ¡No! Cuidado con la escopeta Voy mal, ¿eh? Tú de vida estás entero Yo no sé cómo estaré, pero no estoy viendo ¿Estoy entero? No estoy entero No estoy entero Tengo Dos terceras partes de la vida ¿Dónde? O sea, hay una escopeta que no estoy usando Buah, cómo ha explotado el colega Ese sí que te ha hecho daño ¿Dónde? ¿Dónde? Recargando Ok, marines, vámonos Joder, estoy medio sopa, ¿eh? No se nota que me levanto hace nada Y he pasado mala noche Ahí, ahí Ese pitú Matando bichos Armadura Eh, eh, aquí hay chapas Ah, mira, sí Hay aquí chapas Ja, ja Pues What's going further? Hola Vaya nombre más raro Ahí, no hay vuelta atrás Vamos, marines Vamos a darles donde más les gusta Por el ano No he dicho que vamos a darles por donde más les gusta Por el ano Mira, se nos ha hecho una escalera y todo Qué amables Punto de control alcanzado Putos Os mataré Con mi pipa ¿Eh? Ya Qué violento Me he liado Dios mío Ya lo he visto ya Qué violento El tío Ahí Eh, 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 eh Míralo Míralo Pero La nano Derribará Dos de una Sí Sí El tío Ataca Detrás Zona vital, sí Se ataca en zona vital, sí Vale Vale, está todo desplejado Vale, tenemos a nuestra izquierda Vale Dos hacia el oeste Hacia el este Hacia el noreste Nos están bordeando Malditos Armadura Mira Los salivadores Se llamaban el salivador Salivadores Pero voy a cambiar mejor de arma Porque esta para distancias largas no sirve ¿Cuál era el francotirador? Fusil de combate Era el fusil de asalto, ¿no? Sí Que no has dado una idea No, era esta Vale El calcocilador Pues claro Para eso está Precargando ¿Dónde está? Ya no pasará Pero me han dejado un toque Me han dejado un toque ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Ah, ahí está, abajo ¡Ah! ¡No! Coño 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 Eso es gastar munición Lo que estoy haciendo Eso no se mueven Estamos a tope De todo De salud y de abinajes Bien, 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 eso es bueno, eso es bueno Vámonos A ver, a ver, a ver ¿Dónde está arriba? Aquí Oye, pues a mí me ha quitado el escudo y me ha dejado perdida ¿Cómo lo sabes? Si no te tiene jab Por el redondel de aquí Pero el redondel de aquí rojo Toma Se la ha comido, pero gustosamente Eh, vienen dos Wow, 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 ¿dónde está? ¿Dónde está? Que te mueras, coño Ya me da cuenta ya Ya está Bullet in your head Se la ha comido, pero con patatuelas, ¿eh? ¡Pam! En toda la frente En toda la frente Y se la copió La ha hecho ¡Pam! Solo tienes una tercera parte de la vida ¿Dónde? ¿Dónde? Joder, después de media hora se enteran Ahora, ¿sabes? De que desculpen a distancia Manda huevos ¿Qué tal de en medio? Pringados Muy bien, muy bien, señor Detrás Ah, me ha dado ¡Me ha dado! Pero es que te ha metido un headshot Sí, 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 sí Menuda puntería, colega Ya está Apañado Eh, pero me ha dado fino, fino, ¿eh? Te ha dado un headshot Y boom Te ha tomado un headshot Literalmente Sí, no, sí, sí Lo he sentido, ¿eh? He visto cómo ha hecho Se ha caído El ácido me ha secado Vale, ya no he vuelto detrás Vámonos Armadura Espera, voy a cambiar armamento ¿Cuál es esta? Esa es De las piernas Ala, 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 ala Toma, toma Viva el lag Por ahí Toma, toma Viva el lag Pero te veo perfecto No, sí Tú me verás bien Soy yo el que ve mal Tengo lagazos ¿Y por qué crees que en él No se ve mejor Es que el juego? Eh, no lo sé No es que se vea mejor Su rendimiento es mejor Porque no lo sé Pues los dos Lo estamos moviendo En En máximo Vale No se vea mejor 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 Muy bien Ahí estamos 11 proyectiles De arriba a la baja puerta Misión de escopeta Tal A la chacha A la chacha Ah, ah Es que eres tonto Por eso te presentas a esta misión Hay muchos aliens Muchos Muchos aliens Muchos aliens Va, unir a ver esa puerta, tío Hay dos rodeándola Toda la nave ¿Vale? Sí Canijo Ah, ah Qué verdad La caída es importante Estamos rodeados Vamos, vela Abre esa puerta Estamos rodeados Vale, están ahí Papá, estamos rodeados Cuidado, cuidado, cuidado Es que pasan por ahí Tenéis la mano muy suelta Sí, va a lanzar una granada Cabo winter Cabo winter Armadura Shield Escudo Vamos Esto creo que se va a caer No, pero no Seamos positivos Porque lo veo Un poco así de lado Sí, verdad Está un poco caído Hacia la izquierda Vale Recargando Recargando Bueno, más que falta Un puente Y un barras Pero bueno Uy, le dispara Vela Pobre Vela No me queda No me queda munición He salvado a un nil Espera, voy a cambiar de arma No me queda munición Principal Que llevo escopeta esta Pues me voy a poner Me voy a poner esta La corredera Ah, y la semiautomática Perdón Esa es la semiautomática Pero aquí no hay nada ¿No? Por aquí, por aquí Rápido, rápido Voy, voy No me grites Que me estreso Por eso lo digo Me grita él Y me estreso ¿Dónde? ¿Detrás? No te muevas a alguien Si no, no puedo matarte Toma, cabrón Toma, ráfaga Todo el pecho Muerto Muerto otra vez Me voy a liar a lo salvaje ¡Salvaje! ¡Salvaje! ¿Pero por qué estoy agachado? Yo veré ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Estoy confundado o qué? No, ya estás normal Ya estás normal Habrá sido un bug puntual Vamos, sirve bajo soldado ¡Vámonos! ¡Come on, marine! Aquí tiene que haber algo por ahí, sí Yo también pienso igual, eh O sea, hay munición aquí No he sido yo A mí no me grites No he sido yo Dice ¿He sido yo? ¿Quieres que lo sepamos? Qué machunga, ¿no? ¡Eh! ¿Chapas? ¿Chapas, eh? ¿Chapas en mi radar? Según esto estoy encima No las veo ¿Dónde? A ver A ver, a ver, a ver Según esto Las chapas están por ahí ¿Voy? A ver si las encuentras tú ¿Te salen en el radar o algo? Por ahí me salen unas chapas en el radar Pero no las veo ¿No te sale ninguna en el radar? No ¿Cómo no te van a salir en el radar? Ay, vale, sí Le he hecho alguna Pues a mí me sale Como que están por aquí Pero no Pues a mí me sale Que está por ahí En instalaciones No, a ver En instalaciones están por ahí Pero no Yo no veo El triangulito ese Triángulo, no El cuadrado en forma de linterna Sí, ¿verdad? No es igual, ¿no? No es igual Eso será otra cosa ¿Y qué será? Vale, pues vámonos Qué raro Qué raro Valga, pues nada Vámonos Me voy mosca Mira lo que llevo ¿Qué llevas? Ah, aquí llevas Una doble cañón, ¿no? Escopeta doble cañón Muy bien, muy bien Así me gusta A corta distancia A corta distancia es letal Esta es la escopeta corretera ¿Por aquí hemos ido? Sí Es por aquí Es por aquí, papá Sí, no, me voy a tirar Me voy a tirar Quiero mirar Tenemos enemigos Que vienen Ah, no A lo mejor por aquí Puedo al mismo sitio Ajá, os veo Vuelvo al mismo sitio Pues nada Vamos a la acción ¿Qué pasa, marines? Es que tú estás abajo Muy bien Vamos, marines Joder, no era A ver si me pone a recargar No te fastidia Aquí no hay nada Vamos para abajo, marines Una puerta Hacia abajo Hacia la muerte Mira, un puerto, tío Esta es una petición formal Más que los organismos Sin fondo de este planeta inmune Solicitada por el supervisor Joshua Morris Vamos a necesitar Muchos más módulos de investigación Perdónenla Pero no, 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 no Pero quienquiera que fuera El geólogo que erigió Este lugar para una instalación Es una gilipollas integral Destruyó y lleno Pues muy bien La inestabilidad estructural De LV-426 Ha incapacitado Dos, no Tres Tres módulos enteros Uno se partió en un terremoto Y los otros dos se cayeron Por un precipicio Se nota que odio este maldito lugar Nada, se nota un poquito solamente Ah, ah Pobre hombre Vale, vamos Cualquiera de nada, ¿no? No El pitúo está por ahí Jejeje Ves, vuelve a salirme ahí El símbolo otra vez ¿Qué es esto lo que me sale? Eh Munición Aquí hay munición ¿Qué es eso? Me sale El símbolo Joder, laguetazos Laguetazos Espera, espera, espera Lagazos, lagazos ¿Me está cargando algo? Los lagazos de 60 Me ha bajado a 30 ¿Pero por qué me sale? Es como un símbolo de linterna Que luego no lleva a ninguna parte Torretas No bajéis la guardia Torretas ¡Qué susto! ¡Qué susto! A ver si es eso lo que sale en el mapa Está disparando a lo loco ¡Míralo! ¡Cuidado! Sí, a lo mejor es eso, ¿eh? Se ve que es un muro Temporal No A ver, cuidado, ¿eh? Hola Vale, torreta Ah, no Son ordenadores Son los ordenadores Pitu Acabo de caer Son los ordenadores Lo que sale en pantalla Con un cuadrado De forma de linterna Son los ordenadores Es el calendario En parte porque no queda tanto de origen Como creíamos al principio Al parecer uno de los brazos se partió Antes de que llegáramos aquí ¿Por qué dice que fue el doctor? La lava lo desprendió Ya lo han oído Las instalaciones soleras Deberían de tan distancia Pesando un cuerpo Pobre marina espacial ¿Qué te ha hecho? Aunque sea del bando de los malos ¿Qué te ha hecho? Pobre hombre Pobre hombre Aunque sea de los malos Hay que respetarlos Pobre hombre Pobre hombre Que casco más guapo Joder Yo podría llevar un casco de esos Mola mogollón Vale Venga, vamos Voy, voy Don Prisas No me corras Yo corro Que hay que explorar Vale, ¿por dónde era? ¡Oh, Dios mío! Vale, munición Muy bien Igual, guay Por aquí Sabía yo que era por algún sitio Tenemos que desactivar Las torretas Interesante ¿Otro ordenador por aquí? Bueno, luego lo miro Déjame subir, coño Torreta enemiga No sabes dónde me quedan ¿Te has quedado atorado? No Ah, estás agazapado ahí en una esquina Como buen camper Qué miedito Esos son los mejores Los que no se ven Y hasta que no te pegan el tiro ¡Pam! Madre mía Menos mal que desactivar la torreta Si no te revienta Espera, espera Bueno, sí Sí, sí, lo llevo Sí, o sea, la torreta Sí, o sea, la torreta De todas maneras no la... Bueno, sí, la desarmamos Ya está De todas maneras quiero ir a los ordenadores Vamos a buscar los ordenadores Hola, vela Tiene que haber un ordenador por aquí Según esto hay un ordenador aquí No lo he visto ¿Dónde está el ordenador? Llevo la pistola dorada Según esto aquí hay un ordenador Hola Teóricamente está dentro de la pared Está dentro de la pared No, está dentro de la pared No, está en otra zona Me sale reflejado Joder, que esto va a pegar los ruidos tuyos Eh, no me cierres Ah, 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 ah A ver A ver, a ver, a ver ¿Para que no hay nada? ¿La pistola? Sí, ahí, ahí La pistola es buena Va a ser que ni dorada No me acaba por los dibujitos Si fuera solo dorada Sí A mí me angustan con los dibujitos Pero como ya muchos dibujitos no me agaba A mí con los dibujitos me angustan Mira, aquí tenemos otro ordenador Repito el mensaje Abandonamos los módulos de investigación Debido al incremento de actividad xenomorfa Y todo el personal Y que dentro de origen estará Que no esté dentro a las nueve horas Se le habrá que apoyar por su cuenta Repito el mensaje Abandonamos Déjame oír esto Se ha cortado Bueno Abandonamos Ahí se ha quedado Vale Come on Voy a ir todo el rato con la pistola dorada ¿Qué pasa? Nada Por favor Tú y la pistola Mi pistola mola más Pistola mola más Vamos O'Neal Te cubro Toma laguetazos Yo con una pistola Tenemos delante Espera, tengo dos iconos delante Ahora será el objetivo Espera, espera No toques nada No toques nada Eh, chapas Aquí encima hay chapas Aquí encima hay chapas Daniel Spunkmeyer Spunkmeyer Ya está Uy Uy Lo tengo Mira la nave Prometeus Ya ves ¿Qué chafo me llevé con alguien ¿Cómo se llama? Alien Covenant Lo que podría haber sido, tío Y lo que se quedó Se ha cargado el puto lore Ridley Scott Ups He roto el cristal Sin querer Se ve que aquí no pueden vernos Espérate, eh Mira, mira El foco de luz Los Space Jokers Vale, aquí hay el ascensor, ¿no? Mira Allí está Vela Te sigo Mueve el culo Vamos, Vela Voy a romper todo el sistema Sistema roto Bueno, qué malote eres He roto todos los sistemas, eso Me pita Me pita y mucho Hay un asterisco ahí Que no es el asterisco No sé ¡Wow! Este es de los ocho ¡Ah! ¡Wow! Pero ¿cuántos he hecho Se ha vuelto a este? Ha vuelto a dos ¡Regalo! Vaya, hombre Ahora que Puede ser, puede ser Sí, me lo creo Joder, no, aquí no vino ni una Vale, cambiando de arma ¡Granada! Madre mía Me la he comido un patatuelas, eh Y a mí me dejó un toque ¡No, no, no! ¡Granada! ¡Qué cabrones, no! ¿Este es granadero o qué es? Pues sí, tiene toda la pinta Voy a coger el botiquín que nada Hasta hace mucha falta ¡Qué cabrito tuyo! A ti no busca granada, ¿eh? Sí, 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 sí El chavo, ¿verdad? Madre mía, qué peligro tiene ¿Por qué? Vale De más Munición ni nada Voy a cambiar de arma Esa es la escopeta Hay un asterisco por aquí Espérate a ver qué es ¿Qué es el asterisco? No sé cómo es Bonin tiene un hito infinito Ah, película Como suele decirse Ah, en este caso Videojuego Pues no imaginaba Siempre el más incompetente Ese que mejores armas tiene Uy, me pone aquí un asterisco No sé por qué ¿Un asterisco aquí? ¿Qué es eso? Ese asterisco Es el asterisco De la misión ¿De la misión? La dirección del asterisco En pantalla No, hay un asterisco, tío ¿Qué? ¿Está abajo? Vale, vamos abajo Voy a cambiar de arma Ya está ¿Qué estás puesto? Nada La ametralladora clásica Es que antes Como estábamos En superficie Me he ido a poner El francotirador Ah, los asteriscos Son las Onda Son estas Las Smartgun Los asteriscos Son las Smartgun Ví tú Vale, vale, vale A empezar a buscar Sí, ponte al radar Y si ves chapas Y esas cosas Avisa Sé que hay otra Minigun por ahí Sí, hay una afuera Sí que lo sé Mira La historia sería A ver si Vimos chapas Qué chulo, tío Voy a conseguir Minigun Vamos, Vázquez Ahí, ahí Todos fulminados Vamos A darle duro Pero que no Bastan balas Porque sí, eh Yo siempre Disparo a los bichos Bueno Si hay que ver Alguna Buenasola Pero ¿Qué pasa, Pitu? Que acabo de meter Una niebla Y le he hecho Caer al pangano Un segundito Voy a pasar al radar ¿Aquí qué te pasa? ¿Aquí qué te pasa? Voy a muerte Ha hecho alguien Y se ha caído muerto Pues yo A ver si le he visto Que le acabo de colocar La pistola en la boca Pues no, no Yo he visto como ha hecho Y se ha caído ¿Cabellito? Demolición Demolición En 204 ¡Ostras! Pedazo de misilaco Que me ha pegado Pedazo de misilaco Si no, si Con cuidado Porque el misil Que me ha lanzado También ha sido legendario ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Qué misilaco Que me ha pegado el colega! ¿Dónde está? Pero que ha sido fino ¿Eh? ¿Cómo me ha dejado? ¿Dónde está la minigun? ¿La tengo yo? Yo tengo No, la otra Si hay otra Aquí Ah Ahí ya me pillas No sale en el radar ¿No sale en el radar? ¿El asterisco? No Tengo mirada A ver si hay ¡Eh! Ha desaparecido La smargan ¡No! Por eso puedes soltarla No Solo puedes soltarla Yo también Pero no está ¿Ves? Eh, ahí hay algo Me saqué yo Buah, se va por munición ¿Sabes? Madre mía Está volando en el aire ¡No! Vamos, vamos Coño, ¿es que no paran de salir o qué? Toma, se me ha metido por el lano ¿Verdad? Mira, papi Está muy bien el juego, eh Están todas las armas por los aires La munición y todo está volando ¿Qué estás campeando por ahí? No, mírame Esto sí Bueno, menos mal que he visto al bicho Aquí no pueden escalar Eso de que no pueden escalar Lo dirás tú No, beches ¿Pueden escalar por toda la superficie? ¿No pueden escalar un tanque? ¿De chicha y nabo? No, no, nada Sí Vamos, vale Así que los asteriscos son las ametralladoras de Bázquez Ok ¿Me oyó la música en el doble? No lo sé Vale Vale, duro Ay, no tenías vida Te falta un cuadro, tío Había un botiquín allí Tienes que mirar más, tío Había un botiquín Yo en posición Rango 38 Pues ya está Armas legendarias encontradas Smart Grand de Bázquez Mírate Uy, me he dejado ¿Qué me he dejado? Me he dejado algo, ¿no? Me he dejado una cosa ¿Qué me he dejado? No lo he visto Luego lo veré en la repetición Algo me he dejado Vale, pues abandonar partida Vale Trae el grupo Y lo dejamos aquí Vale, entonces el próximo capítulo igual sería A ver Hemos hecho por vela El siguiente capítulo sería una bala Vale, bien De acuerdo Pues lo dejamos así Por ahora gente, como siempre Ya sabéis, muchas gracias por ver nuestros vídeos hasta el final Ya sabéis, si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo, favoritos y compartiros Amigos, que es lo más importante Nada, como siempre Muchas gracias, un abrazo Y nos vemos en el próximo video de Aliens Colonial Marines Venga Hasta luego ¡Gracias por ver el vídeo!